Hola que tal, vamos a aprender una progresión más Que progresión vamos a aprender, vamos a aprender la progresión de Do Mayor Utilizando ambas manos, en este caso haríamos Do, Sol, Do, Re, Mi, Sol, Do Sonaría así Y también nos pasaríamos al cuarto grado que sería Fa, Do, Fa, Sol, La, Do, Fa Fa, Do, Fa, Sol, La, Do, Fa Y nos pasaríamos a Sol, en la misma progresión que sería Sol, Re, Sol, La, Si, Re, Sol Con tiempos sería exactamente así 3, 4 Bueno, eso sería Estas progresiones son muy importantes para ritmos suaves Es lo que hacemos cuando yo lo hago rápido, solo regreso un poquito Regreso Es importante que usted lo haga para la derecha, digamos Y luego para la izquierda Siempre no perdiendo los tiempos musicales En este caso cuatro tiempos Espero les ayude bastante Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!